Autoridades de la Caja de Seguro Social inauguraron un pabellón informativo en la 56ª versión de la Feria Internacional de Suero en la Villa de los Santos. Durante los días de feria se ofrecieron los servicios de toma de presión arterial, vacunación, charlas en el área de salud dictadas por personal de enfermería y fisioterapia. Sí a la salud, Caja de Seguro Social. Gracias por ver el video.